Le acabo de dar una botarda con el PR Como a 40 metros Voló, voló Se dejó caer allí Y la observo por la mira Tiene las dos alas abajo Está a punto de morir la pajarita Así que gracias a mí Nos vamos a mandar un gancito silvestre esta noche Ya está listo ya, tiene las dos alas en el suelo Se tambalea, se tambalea el pajarito Está a punto de morir Cayó, cayó Misión cumplida Tenemos un Un gancito silvestre Para la copia Vamos a ir a buscar El agua está más o menos helada Fue un tiro a unos 40 metros 40, 50 metros Le tiré al bulto Pensé que Claramente le pegué eso No como que le pegué Pero Este pajarito no cayó al tiro Así que Chuta, por donde voy a coxar ahora El agua Ahí está, ahora está Pero Heladísima Heladísima, compañero Y Así que Parece que Tenemos un palco Un saludo Estoy metiendo al agua Y Mañana voy a venir a hacerle la pesca aquí, pero ahora ya voy contento, voy feliz, porque tenemos algo para la once, que eso es lo importante, no pasar hambre. Así que, no va a quedar de otra que mojarse, aquí está mojado, ahí está mi preso, vamos a ir a buscarla. Todavía batalea, batalea ahí, está batida, voy a tratar de agacharme y de hacer otro tiro, otro tiro, miren, miren como lo defienden, ven a su compañero en el suelo y se acercan, no les da miedo, voy a preparar, volaron, volaron. Quería hacer otro tiro, a ver acaso mataba a otro ganchito, bien, se pararon ahí. Voy a tratar de hacer otro tiro, en una de esas me va bien. Voy a matar otro pajarito, otra botardita. Como les digo, este es un ganso silvestre, vamos a ver, vamos a seguir avanzando. Ya voy todo mojado, no importa. Y aquí hay como 30, 40 metros, vamos a tratar de hacer otro tiro. Vamos a esperar, en una de esas me va a caer, como lo hizo el otro, vamos a la espera, 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 a ver, quedó arriba, ¿no? 머�r礼facto. Lo largo esgu anos. Muy sobrep Julia. Y espera, a la espera, a la espera, a la espera, a la espera. A la espera, a la espera, a la espera. Amor un p pasto. Te alguien, a la espera, a la espera, a la espera, comenzar hasta luego BU13 pero la espera, a la espera, a la espera. le pegué a uno le pegué a otro yo creo que va a caer voy a seguir más allá lo más probable es que muera allá viene la planta viene la planta de vuelta debe estar herido el macho que le tiré es un macho grande ahí está mi víctima está mi gancito salvaje vamos a ver no me tendré que mojar los pies otra vez pero no importa ya no interesa voy a volver por aquí para allá vamos a ver el caso debo hacer los tiros y abatir otro pajarito de estos en una de esas se fueron bastante lejos sí, bastante lejos allá se dejaron caer ya, vamos para otro lado y aquí está mi víctima un ganso mayo vamos a ver un disparo certero el postón jade no falla no falla compañero algo poco con el PR900 aquí haciéndolo de la cacería en la cordillera con esta hermosa vista no falla no falla